Hola sean bienvenidos a mi canal el man coreano y hoy como es domingo vamos a cocinar comida coreana y hoy les quería presentar la comida tradicional que se llama chapche les muestro un poco de la imagen que es chapche así este es el chapche y hoy en el contenido del man cocinero haremos el chapche y estos son los ingredientes que vamos a utilizar estos son las verduras los cuales son repollo, locote verde, dos cebollas y zanahoria y cebolita y también un poco de carne de lomito así bien cortado fino, ya está cortado y salsa de soja y el fideo de chapche que vamos a utilizar y hoy en chapche que vamos a hacer es algo fusionado entre chino y coreano por eso vamos a hacer fideo oriental y son los ingredientes que me proveen oriental cd si es que lo necesitan lo pueden comprar en oriental cd y muchísimas cosas más lo podrán encontrar y las informaciones están en mi descripción bueno vamos el primer paso lo que vamos a hacer es cortar las verduras primero yo voy a cortar el repollo el proceso será todo rapidísimo para que el video no sea tan aburrido pero vamos a cortarlo acabo de cortar el repollo de esta forma y lo he colocado en colador para poder lavar estas verduras a continuación cortaré dos cebollas sería así están las cebollas cortadas de esta forma lo corté y a continuación vamos a cortar la zanahoria bueno acabo de cortar la zanahoria y ahora vamos a cortar locotes bueno acabo de cortar todos los locotes y lo vamos a pasar otra vez en el recipiente y por último vamos a cortar las cebollitas de esta forma y de esta forma hemos acabado de cortar todas las verduras que teníamos y a continuación lo que vamos a hacer es tostar el carne y las verduras bueno hemos llegado aquí para tostar y aquí voy a utilizar algunos condimentos como salsa de ostra esto también están ahorita CD y soja pimienta, azúcar y ajo bueno primero lo que vamos a tostar es el carne y vamos a prender el fuego cuando se calienta el sartén coloquen un poco de aceite y metemos una cuchara de ajo y tostamos cuando crees que el olor de ajo se está subiendo vamos a meter el carne un poco de pimienta un poco de pimienta y un poco de sal el carne ya está todo tostado y solamente les quería decir que como que estamos cocinando un chapche de china cuando nosotros cocinamos solemos mezclar torito junto cocinamos todo junto, tostamos junto pero el chapche coreano se hace todo separado pero hoy como que estamos haciendo un chapche de china lo vamos a meter primero en la zanahoria y vamos a ir mezclando todas las verduras de una vez no así de separado vamos primero con zanahoria cuando crees que la zanahoria se ablandó vamos a meter la cebolla después metemos el locote después después vamos a meter el repollo mucha gente me preguntarán y la cebollita esto va a poder último paso ahora lo que vamos a hacer es condimentar esta comida con la soja salsa de ostra hundashi y un poco de azúcar y sal bueno, vean primero la salsa de soja y metemos el hundashi un poco y la salsa de ostra en caso que no lo tiene salsa de ostra no hace falta que lo coloque nosotros colocamos para saborearlo mucho mejor bueno, ya estamos llegando al proceso final ahora lo que vamos a hacer es utilizar los fideos nosotros no vamos a hervir aparte este fideo porque este fideo es tan fino entonces lo vamos a meter nada más que tres para nuestra familia tres con agua caliente miren y vamos a meter un poco de agua caliente y con la agua caliente que está en el fondo del sartén lo vamos a cocinar el fideo para que se cocine rápido y si es que lo hacen así van a contimentar bien sus fideos y con van a saborear mucho más importante ustedes cuando cocinan no lo tienen que dejar así tienen que estar mezclando para que el fideo no se quede pegado en el sartén y si es que ustedes ven que el fideo no se está cocinando y el fideo está llevando toda la agua ven un poco así y van a meter un poco más de agua caliente para que no pierda la el agua y estamos llegando al final de paso al siguiente paso de esto vamos a meter la cebolita y vamos a meter aceite de sésamo cuando cree que se cocinó todo el fideo vamos a meter por último paso la cebolita metemos el aceite de sésamo y ya estaría listo nuestro chapché chino bueno gente se acaba de cocinar nuestro chapché de forma china bueno si es que no lo ven bien aquí les muestro como es bueno ahora lo que vamos a hacer es comer este chapché como ven nosotros utilizamos el fideo de sede oriental y está de esta forma y esto se come así con arroz les recomiendo porque está riquísimo bueno nosotros solemos comer siempre así en mi casa pero no lo sé los ingredientes es un poco difícil de encontrar pero les quería mostrar un poco la manera como nosotros solemos cocinar las comidas que existen lo que nosotros comemos y todo eso mientras que editaba mis videos me di cuenta que mi forma de expresar como es el sabor de la comida me dificultó un poco porque la verdad mis vocabulares no son tan buenos entonces pues en los próximos videos que haga sobre las comidas orientales explicaré mucho mejor como es el sabor de esta comida para que sepan y para que se queden empalados con la comida pero bueno lo siento y continuemos con el video mucha gente me pregunta como se usa palitos palitos se usa no sé yo agarro este palito con el dedo de abajo así de esta forma y con el segundo segundo y tercero se utiliza y movimos así esto lo tienen que practicar no hay otra forma como aprender lo tienen que practicar y ya está pero bueno muchísimas gracias por ver mi video y no olviden de suscribir y dar like en mis videos y les recuerdo que si es que llegamos a los 100.000 suscriptores nos iremos a Corea del Sur pero bueno muchas gracias a todos chao chao buen fin de chau chau Gracias por ver el video.